Imagínate tú y yo esta noche Haciendo posible lo imposible Y ese beso que no me negaste Al final tenga que ser el causante Te quiero y eso lo sabes Te lo demuestro con cada detalle Y en tu corazón bien fácil yo puedo perderme Y le ruego a Dios que por favor nunca me encuentre Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como temí Esta noche se me pasará como un suspiro Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como temí Esta noche se me pasará como un suspiro Tengo que confesar que tú me gustas un poco más Cuando me pierdo solo en tu mirada Que cuando te tengo no me faltará Tengo corazones para decirte Que el amor de mi vida eres tú Y en tu corazón bien fácil yo puedo perderme Y le ruego a Dios que por favor nunca me encuentre Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como temí Esta noche se me pasará como un suspiro Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como temí Esta noche se me pasará como un suspiro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!